La presencia de la Policía Nacional, Militares y Cuerpo de Bomberos prendió las alarmas de los habitantes del barrio universitario de la ciudad de Macas, quienes presenciaban con incertidumbre cómo se aseguraba la zona alrededor de la residencial Esperanza Macabea, ubicada en las calles Marina Madero y Luis Felipe Borja, pues en el interior de este establecimiento fueron encontradas dos granadas de mano de uso militar. Cabe indicar que se cumplió el momento que ya fue ubicado estos artefactos, se cumplió el protocolo de seguridad con las diferentes instituciones, es decir, se aseguró el perímetro, se evacuó a los ciudadanos que estaban hospedados dentro de esta hostal, se pidió la colaboración del Cuerpo de Bomberos y los paramédicos que inmediatamente se hicieron presentes, así mismo se hizo presente Fuerzas Armadas, hizo una seguridad de perímetro externo y nos colaboró con un técnico en explosivo, el cual confirmó que eran dos objetos cilíndricos granadas de mano. El operativo de investigación de la Policía Judicial inició en horas de la tarde del viernes con la detención de un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien conducía un vehículo de marca Hyundai color plomo de placas PDK 4004, reportado como robado en la provincia de la Azuay, además de la detención de una motocicleta. Circulaba por las calles de la ciudad de Morona Santilla, de la ciudad de Macas, en cual se encontraba actitud inusual, por lo que se procedió a colaborar, se solicitó la colaboración de personal preventivo e inteligencia para realizar el registro a este vehículo. Asimismo, en el vehículo, en el interior se encontró un ciudadano de nacionalidad venezolana, el cual no poseía ni licencia ni los documentos del vehículo, por lo que por seguridad se le trasladó a lo que es el comando de policía para realizar el registro pertinente. Las investigaciones permitieron el registro del lugar, donde se encontraba hospedado el ciudadano detenido, encontrando en el interior las dos granadas de mano y cuyo daño puede alcanzar un área entre 25 y 30 metros. Luego de varias horas, la policía logró extraer del interior las granadas de uso militar. Bueno, la motivación de la presencia del ciudadano con estos artefactos explosivos todavía se está investigando dentro de flagrancia. Los diferentes casos que ha podido intervenir inmediata y oportunamente la Policía Nacional se está manejando, que son células de las diferentes organizaciones que lamentablemente están actuando en otras provincias en el cual el Estado está interviniendo con la fuerza pública. La intensificación de los operativos policiales ha impedido que grupos delincuenciales organizados operen dentro de la provincia de Morona, Santiago, informó Robinson Rodríguez.